Desde chiquita me gustó muchísimo el deporte. Mis papás siempre me metieron a todo lo que pudiera hacer después de la escuela. El boxeo llegó a nosotros porque el abuelo de mi papá y de mi tío, él era boxeador. Una prueba importante, la que tendrá Alexa Grasso en esta noche. La llevan al piso a la mexicana. La primera vez que sentí dolor y lo que era realmente pelear. Y volteé a ver a mi esquina y los vi a todos así como asustados. Yo dije, voy a seguir ganando, voy a seguir ganando, lo estoy haciendo todo bien. Y no, la vida te dice, no, mi amor. Cuando te lesionas eres como muy vulnerable. Es un momento muy feo, ¿no? El saber que por más fuerte que seas, pues ocupas a personas a tu alrededor que te ayuden. Prueba difícil para Grasso. La pelea más grande de su carrera para ambas peleadoras. Cuando lo haces con gusto y razonas y entiendes que es parte del deporte, porque estás peleando. No estás haciendo algo fácil. Yo nací en Guadalajara. Mi mamá es de la Ciudad de México y mi papá es de Guadalajara. Bueno, mis papás jugaron un papel súper importante en mi vida porque son mis ejemplos. Fueron mis maestros también. Desde chiquita me gustó muchísimo el deporte. Mis papás siempre me metieron a todo lo que pudiera hacer después de la escuela. Realmente hice todos los deportes. Siempre fue algo que me gustó muchísimo. El apellido Grasso es sinónimo de un deporte en particular. Y la naturalidad que Alexa muestra en este estilo ha sido transmitida por generaciones. El boxeo llegó a nosotros porque el abuelo de mi papá y de mi tío, él era boxeador. Ellos cuando eran pequeños, les gustaba. Dicen que entre ellos peleaban y jugaban. Cuando eran adolescentes, pues también, ya sabes, no peleas, se me caen. Y mi tío fue el que lo hizo muy profesional. Empezó a ir a clases y me platicó una vez que en un combate hizo jiu-jitsu y lo sometieron. Y eso le causó algo que dijo, ¿cómo alguien? Y aparte más pequeño, más flaquito, ¿cómo me puedo someter? Entonces le llamó mucho la atención. Empezó a hacer lucha, aprendió jiu-jitsu y peleó muchas veces. Y después empezó a dar clases en un gimnasio. Y ahí fue donde yo también tomé como mi primer clase. Luego pusimos nuestro primer gimnasio que se llamaba Grasso Extreme Training. Cuando yo era chiquita los veía entrenar, pero no tenía idea de lo que estaban haciendo. Yo estaba jugando con mis muñecas o coloreando. A lo mejor de cierta manera indirectamente lo tenía en mí. Y fue hasta que tenía como 12, 13 años que acompañé a mi papá a recoger a mi tío al gimnasio en donde daba clases. Y me dijo, oye, tienes unos puños muy grandes. O sea, se me hacen muy grandes como para una niña. ¿Quieres intentar boxear? Le dije, pues sí, ¿no? O sea, vamos a intentarlo. Y me enseñó a subir la guardia, a cabecear, a llevar las manos, la cadera, los hombros. Y me gustó mucho. Y después le dije a mi tío que sí podía asistir regularmente a las clases que él daba en ese gimnasio. Mi mamá me decía, oye, pero es que es súper tarde, ir a la escuela. Le dije, mamá, te prometo que voy a sacar buenas calificaciones y me voy a levantar y voy a ir a la escuela. Quería ir, ¿no? Y aunque me desdolara y me tenía que levantar temprano, no importa. Porque me propuse y dije, bueno, mi mamá solo me deja ir si llevo buenas calificaciones. Y lo logré, lo hice. Y me gustó tanto que iba así toda desdolada, toda dolorida, con mis piecitos ahí todos ampollados. Pero fue algo que no pude dejar de hacer. Me encantó y seguí asistiendo por muchísimos años ahí con él. Aunque yo empecé solamente con boxeo y Muay Thai, regularmente hacíamos Jiu-Jitsu, como sumisiones, un poquito de derribos. Pero había otra escuela también en Guadalajara, que es Samurai, donde también fue mi primer profesor, Tito Castro. Él me enseñó ahora sí que lo más básico. A pesar de que yo creía que conocía poquito el Jiu-Jitsu, cuando me puse el kimono fue otra historia. Me hacía nudo, no me podía quitar los agarres. Aquí sí podías agarrar el pantalón. Entonces esa fue mi primer introducción al Jiu-Jitsu real. Fue en otro gimnasio ya con atletas que ya competían. Luego de complementar sus habilidades con Jiu-Jitsu, Alexa tuvo su primera experiencia compitiendo y una victoria improbable le abrió la puerta al resto de su carrera. El tío y mi papá organizaron un torneo, pero era solamente para las escuelas de Guadalajara. Y mi coach nos dijo que sí queríamos competir. Éramos solamente cuatro niñas. Éramos Irene, mi compañera, yo, Ivonne y Gaby. Y después hicieron otro torneo igual, así con premios solamente para escuelas de ahí. Y ahora vinieron gente de otros lados. Y me tocó competir con dos hombres. Me tocó un chico de mi tamaño, de mi peso, que sí sabía y que cuando estábamos luchando le decían, le gritaban, no, no tengas compasión porque es niña, sí sabe, sí sabe. Y él, o sea, me estaba agarrando súper fuerte. De hecho, yo creo que me agarró como en un Níbar y me hicieron saber ni qué era un Níbar. Y por casualidad llegué a su espalda, le agarré un mataleón. Quedaban como 10 segundos. Pues el muchacho se durmió y gané. Y mi papá y mi tía, sí, todos estábamos súper felices porque le había ganado un niño, ¿no? Y para mí fue algo impresionante. Esa fue la primera victoria que tuve con alguien, pues, que sabía que era fuerte. Para mí, yo llevarme esa victoria fue... Yo iba súper feliz a mi casa. Después de los torneos de jiu-jitsu, fue obvio que queríamos intentar pelear MMA. Primero peleó mi compañera Irene, que es con alguien con quien estoy muy relacionada, porque entrenamos desde literal desde cero. Ella llegó al gimnasio también sin saber nada. Y nos hicimos compañeras, vimos que las dos queríamos aprender. Ella peleó primero y dije, wow, lo hizo súper bien. Me dio mucha motivación y lo intenté yo también. Gané, tuve mi primera victoria. Después me tocó pelear con una chica que tenía muchas peleas de Muay Thai. Y yo tenía una pelea nada más. Pero me dijo mi coach, sí, sí le das, sí le das. Esas palabras siempre, sí le das. Y peleé con ella y gané súper rápido. También hice un slip, un counter derecha y gané la pelea. Y ahí fue como tuve la oportunidad de pelear en un cuadrangular en la Ciudad de México, en una de las ligas más importantes en ese momento. Eran dos peleas en una noche. La primera pelea la gané, pues no como acostumbraba, porque ella sí me contestó muchos golpes. Yo siempre me iba como derechita y ella me contestó. Pero bueno, pude terminar la pelea, acabé la pelea rápido. La segunda pelea fue la pelea más dura que creo que he tenido en toda mi vida. Fue la primera vez que fui a tres rounds. Fue la primera vez que me salió sangre en la nariz. La primera vez que mis ojos se inflamaron. La primera vez que sentí dolor y lo que era realmente pelear. Y yo recuerdo perfecto ver a mis coaches. Yo hice así, me limpié y vi la sangre y volteé a ver a mi esquina y pues en los cuadritos, en la jaula, los vi a todos así como asustados, como diciendo, chin, a ver cómo va a reaccionar, ¿no? Y yo, pues ni modo. Y bueno, y ahí como que ellos se dieron cuenta que dijeron, oye, sí, no se asusta, sí le gustó. O sea, sin duda te lo puedo decir, la pelea más dura que he tenido fue contra Karina Rodríguez, quien ahora es mi compañera, ahora entrenamos, somos del mismo equipo. Yo recuerdo que gané el cinturón, me dolía mucho mi cara, o sea, yo lo había ganado con la mano arriba cuando estaba lloré y lloré. Al día siguiente, me acuerdo que desperté, fui al baño y en cuanto me veo la cara dije, ¡Dios mío! Pero volteé a ver el cinturón que había ganado y dije, pues está bien, o sea, esto se me va a quitar, yo creo que en una semana, pero me gustó mucho. Me encantó la experiencia y así fue como gané mi pase a Invicta FC. Al regreso, ¡Alexa! Yo recuerdo que estaba en el camerino ya quitándome los guantes, me estaba revisando el doctor y llegó Dan Aguayda a saludarme. Dijo, oye, buena pelea, te voy a ver para platicar y yo. Gracias a su estatus de pionera y su innegable dominio en las artes marciales mixtas femeninas, Alexa Grasso recorrió un camino corto antes de llegar a las ligas mayores del deporte. Yo nunca peleé a Mateo, fui directo a profesional porque en ese momento no había muchas peleas de mujeres. Entrar a Invicta FC fue como un gran sueño porque yo veía las peleas, una liga de puras mujeres, todas así peinaditas, con su ropa rosita y peleando, ¿no? Fue algo como, ¡guau! Yo quiero estar ahí algún día. Y cuando nos dieron la oportunidad, me tocó una muchacha súper dura. Steve Chabber, de nuevo, de los mexicanos, pero hicimos lo mejor, entrenamos súper duro, hicimos nuestro debut, ganamos. Me encantó, de verdad que me encantó haber estado en un escenario internacional sabiendo que mucha gente estaba viéndonos. Son emociones que no te puedes imaginar hasta que estás adentro de una jaula. A pesar de contar con ocho peleas profesionales y un récord invicto, Alexa aún dividía sus días entre sus entrenamientos y una vida relativamente normal. mientras estaba en invicta, mientras estuve peleando en México, yo estudiaba en la mañana, en la tarde hacía la recepción, cuando ya pusimos el gimnasio, el de Grasso Extreme Training. yo era la recepcionista, ayudaba con la limpieza también, cerraba el gimnasio, agarraba mi bici y me regresaba a mi casa. Entonces, primero fui parte del gimnasio y ya después dije, oye, pa, es que necesito ganar un poco más de dinero, necesito un aumento y aquí como que lo estoy haciendo de a gratis. Y mi papá lo entendió también, entonces estuve buscando trabajos de mesera, también usé de esas pancartas que es así como en la calle, como de anuncios que estás así, ¿no? Prate de buscar de lo que sea para trabajar, ¿no? Pues para poder solventar un poquito más y aparte ayudar también en mi casa. Pero hacerlo mi trabajo así de tiempo completo fue hasta que entré a UFC. Sentí presión social porque no es común que una mujer se dedique, uno, al deporte, segunda, a un deporte de combate, pero realmente es que nunca me importó. Mi papá siempre me ha motivado, mi papá y mi tío han sido, yo creo que la clave de todo esto, ¿no? Siempre fue como algo muy padre porque ellos me decían, tú puedes y tú eres fuerte y tú vas a lograr lo que sea y no importa lo que te digan, tú no necesitas a nadie que te mantenga, tú vas a poder trabajar por ti misma y tú eres inteligente. Es normal, yo creo que sentir presión más cuando eres mujer en estos aspectos de casarse y de tener hijos, pero creo que es importante hacer lo que te gusta. mis peleas en Invicta fueron muy buenas. La segunda pelea tuve un knockout. Undefeated mexican, Alexa Grasso against Alita Gray from right here in Texas. Grasso known for her quick head movement. Grasso comes in and connects with a right hand and Grasso lightning quick head speed and Gray already in trouble. Wow, there's uppercats. Oh, what a nice lap tour. Drops Gray and the referee steps in. Y después tuve la oportunidad de hacer el evento co-estelar. La cartelera estelar era Chris Seiberg. Y recuerdo que ese mismo fin de semana estaba Rosie versus Kat Singano. El octágono ha estado de regreso. Las guerreras del octágono estelarizan esta cartelera. Entonces nos quedamos en el mismo hotel que los de UFC. Había muchas mujeres muy importantes a las que yo admiro. Estaba Rosie, estaba Holly. Y dije, mira nada más en dónde estás, ¿no? En el mismo, en la misma ciudad, en el mismo hotel que esas mujeres tan importantes. Tienes que hacer una pelea impresionante. Hicimos una pelea impecable. Hicimos de todo. Hicimos boxeo, pateo, lucha, jiu-jitsu. Nunca paramos en toda la pelea. Me llevé la victoria y yo recuerdo que estaba en el camerino ya quitándome los guantes. Me estaba revisando el doctor y llegó Dana White a saludarme. Dijo, oye, qué bonita pelea, te voy a ver para platicar. Y yo, yo pues no sabía ni qué decir, estaba impactada. Salí de ahí y en mi última pelea fue un evento estelar. También era la primera vez que hacía una cartelera estelar. Di lo mejor, gané. Y así fue como llegó la oportunidad de UFC. Desde Ciudad de México, el octágono llega una vez más a esta hermosa ciudad en su edición, UFC Final, Dos Anjos vs. Ferguson. Yo sí recuerdo mi debut, lo recuerdo súper bien porque fue un momento impactante. Caminar en ese pasillo, en esa arena, con tantas luces, con tantas personas, yo trataba de ir seria, pero era tanta mi emoción, David, que era súper feliz, al verano a todo el mundo. Empieza ahora la carrera de Alexa Grasso en el UFC. Pero ya que llegué al octavo, lo vi muy grande y hasta yo creo que me mareé, lo vi y dije, wow, respira, 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 concéntrate, concéntrate. Primer asalto de tres, debut de Alexa Grasso. Bien, buen scroll por Patel Mexicana y el patadón rápidamente se prende la niña a la cara. Hice una muy buena pelea y fue una victoria muy bonita. ¡Grasso! Luego de un exitoso debut en la UFC, Alexa Grasso se encontró posicionada entre las mejores del mundo. Y a este nivel, las lecciones de vida llegan con un precio muy alto. La primera derrota creo que es lo peor, lo peor. Bueno, para mí fue horrible. La experiencia de Herrick, prueba difícil para Grasso, iba 9-0, yo dije, voy a seguir ganando, voy a seguir ganando, lo estoy haciendo todo bien. Uy, buen derribo por parte de Félix Herrick. Me di cuenta que con una sola disciplina o con un solo estilo de pelea no vas a poder avanzar. Tenía que trabajar en otras cosas. ¡Herrick! La victoria por decisión unánime es para Félix Herrick. Si llega un momento en el que a lo mejor dices, ¡Ah! ya la hice y no, la vida te dice, no mi amor, espérate. Acepta la derrota como toda una profesional, Alexa Grasso. No me gusta perder, odio perder, odio, odio cuando la vida no me perdé, pero esa vez creo que sí fue fue necesaria. Al regreso. Cuando te lesionas eres como muy vulnerable. Es un momento muy feo, ¿no? El lesionarte y saber que que por más fuerte que seas, pues, ocupas, ¿no? A personas a tu alrededor que te ayuden. de Guadalajara a Jalisco. Aquí está Alexa Grasso. Vamos a ver cuál es el desempeño de la niña de Guadalajara esta noche. Ahora sí. Qué buen intercambio de golpe, qué resistencia. La quiere llevar al piso, ya le dio la vuelta a la posición. Marcos, pero parece que rectifica a Alexa. Ve por ella, le gritan en la esquina, termina, se come la derecha, Marcos. Las dos se fajan en el intercambio. Qué buena pelea fue estelar y tiempo. Hasta aquí. Qué buena pelea. Alexa Grasso. Después de regresar a la senda de la victoria, Alexa Grasso encontró un obstáculo que puso en juego el futuro de su carrera. En 2021, en febrero, tuve una de las peleas más importantes contra Maisie Barber, que en este momento era la top 10. Vamos a ver qué es lo que predomina, si la agresividad de Maisie Barber o la técnica de boxeo de Alexa Grasso. Ma'am, ¿estás listo? Ma'am, ¿estás listo? ¡Fight! Barber, esquina azul para Grasso. ¡Fight! Dice el referee, no chocaron guantes. Era una oponente muy dura, donde yo me iba a poner a prueba, ahora sí, alto por todo en los golpes, pero creo que mi técnica ha sido lo que siempre ha brillado, ¿no? Me gusta hacer golpes limpios, llevar control de la situación, casi la someto, tomé la espalda, pero en el tercer round tuve una lesión. Yo me quería aventar al piso y decir, ya, ya lo quiero, paren este combate. Pero iba ganando tan bien que dije, no, o sea, no puedo darme tan vencida por una lesión. Para mí esa victoria fue increíble. Cuando te lesionas, eres como muy vulnerable. Es un momento muy feo, ¿no? Lesionarte y saber que vas a quedar fuera algún tiempo. Me tenía que bañar mi mamá y pues para mí era súper feo de que, ay, ¿cómo mi mamá me está bañando? Fue así como depender de las personas, ¿no? Cuando tú eres tan fuerte y tan guerrera y así como que esos momentos son, pero a veces creo que es importante, ¿no? Tener esta parte de recordarte que ocupas en los demás, que por más fuerte que seas, pues ocupas, ¿no? A personas a tu alrededor que te ayuden. Es un momento de dolor y de angustia, de incertidumbre en el que te preguntas, ok, estoy dispuesta a pagar el precio y ser recordada como una pionera de mi país. A veces dices, no, ya no quiero. Yo a mi papá sí le dije, una vez que me nacieron, dije, no, es que ya, o sea, ya estoy cansada, me duele mucho, como que tantas cosas. Y me dijo, mi papá, ok, déjalo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que? Sí, tan fácil. Y dijo, sí, déjalo. Y lo dejé por un momento. Afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer a personas que son especialistas en lesiones, donde el doctor siempre está al pendiente de mí. También la ayuda psicológica. Trabajo con una coach mental que hace trabajo de hipnosis. Me enseñó a programarme a mí misma en lo que quería hacer, ¿no? Me enseñó esta función tan maravillosa que tiene el cerebro de enviar a todas las partes de tu cuerpo que pueden sanar, que pueden recuperarse. y pues sí, dije, le dije, papá, bueno, ¿sabes qué? Oye, sí, yo estoy peleando. Cuando lo haces con gusto y razonas y entiendes que es parte del deporte porque estás peleando. No estás haciendo algo fácil. Después de la cirugía y de todo este proceso, de nuevo me dieron la pelea con Estelar. El octágono regresa a Columbus, Una prueba también de fuego, una prueba importante, la que tendrá Alexa Grasso en esta noche quien estará enfrentando a John Wood. Alexa Grasso está en busca de ligar tres victorias de manera consecutiva. Sabía que iba con una muy buena striker, sabía que era una posibilidad que yo tenía más grande de ganar en el piso. Esquina roja para Joan Wood. De la esquina azul, la mexicana, Alexa Grasso. ¡Buen strike! Ambas expertas en el striking. De inmediato con una combinación rápida, Alexa Grasso. ¡Eso es, Alex! Muy bien! Yo sabía que ella iba a girar con ese codo, lo entrené muchísimo. Para esa posición no importa lo que pasara, yo iba a derribar e iba a estar en su espalda y le iba a someter. ¡Ay, cuidado con esto! Muy cerca del Mataleón y llega a su primer sometimiento. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Ah, sí, 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 sí! Está encajado el Mataleón y sí, 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 sí! Alexa Grasso hace historia. ¡Buen strike! ¡Buen strike! ¡Buen strike! Mi pelea contra Araujo fue la pelea más importante hasta ahora de mi carrera. Viviani Araujo toma a Alexa Grasso. En mi primer evento estelar siempre soñé, te juro que siempre soñé con ver un póster de UFC conmigo así, gigante. Y aparte el póster les quedó increíble. Yo creo que es el más venido. Tenía nervios porque ella es una cinta negra, muy buena luchadora. Yo sabía que ella iba a querer llevarme al piso sí o sí, pero también sabía que estaba entrenando sus manos. Aquí viene muy concentrada Viviani Araujo, Alexa Grasso, de Guadalajara, Jalisco, para el mundo. La pelea más grande de su carrera para ambas peleadoras. La pelea más grande y la pelea más grande. Empieza a hacer manifestación el boxeo de la mexicana. Buena derecha de Grasso, patada a la cabeza, se come el 1-2. Le mueven las ideas a Araujo. Intento de Ribo y sí, lo conecta con buen timing, pero lo revierte Alexa Grasso con ese hip power. Entrené muchísimo esos defensos de Ribo. Dije, no, la pelea se va a quedar arriba. La pelea la voy a dictar yo. Aunque agresiva, estuvo yéndose en frente a Araujo, tuvo la precisión de conectar. Uy, excelente con el remate la mexicana. Y voy a demostrar que estoy lista para las cintas negras. Pasa la guardia Araujo y bien, bien en ese puente Alexa Grasso. Bien cerradita, Grasso, un buen contragolpeo y todo lo que tira es efectivo. ¡Alexa Grasso! Victoria para Alexa Grasso, 0-1-4 al hilo en la división de peso Mosca. Quiero llevar ese cinturón a México. Quiero ser una de las primeras mexicanas, mujeres, nacida, entrenada y criada en México 100% en tener un cinturón de la UFC y ser recordada como una pionera de mi país. Creo que ya abrimos una puerta muy grande para todas las mujeres de México que a lo mejor veían el deporte o esto como una carrera y como un trabajo para sus vidas y para mí ese es el legado más grande. ¡Gracias!